Los Zacatecanos piden que se investigue al gobernador Miguel Alonso Reyes, acusado de actos de corrupción. Habitantes de Zacatecas piden al gobierno federal que investigue las denuncias de corrupción contra la administración de Miguel Alonso Reyes. Exigen aclarar los conflictos de interés entre funcionarios estatales y propietarios de empresas a quienes asignaron obras en el 2014. Ernesto González Romo, empleado del Congreso Estatal, considera inaplazable revisar las cuentas bancarias a funcionarios cercanos a Alonso Reyes y contratos de obra pública de los últimos cinco años. Para los Zacatecanos es urgente que se investigue principalmente al secretario de Finanzas, Leroy Barragán Ocampo, porque su hijo, Salvador Barragán Arguelles, propietario de la constructora Santink, es beneficiario por la asignación de obras federales. De acuerdo a denuncias hechas por el catedrático Rodolfo García Zamora y el exsecretario general de gobierno de Saúl Hernández, en el gobierno de Zacatecas prevalecen los conflictos de interés y la corrupción, además de la ineficacia en los programas gubernamentales. En poder de Excélsior, obra un extenso expediente de contratos de obras suscritos por el actual director del Centro ECT en la entidad, Luis Alfonso Pechar Bustamante, quien durante la primera mitad del sexenio se desempeñó como secretario de Obras Públicas del gobierno estatal, quien benefició con contratos millonarios para la realización de trabajos de conservación en la red carretera federal, a empresas creadas en el año 2012, propiedad de hijos de funcionarios del primer nivel del gobierno estatal, incluida la hija de Pedro de León Mojarro, aspirante a gobernador y actual coordinador de delegados de la CEDESOL. Informó Miguel García Tinoco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.